hola a todos un saludo aquí estamos con otro mod ya no voy a subir ninguno más vale esto va ser el último de momento y bueno estamos con un homenaje del mismo creador de los anteriores un homenaje a pt ese que salió en playstation 4 y bueno podemos ver qué ha hecho con el motor de doom y cómo se ve y todo eso no lo he puesto no tengo ni idea así que vamos a verlo la verdad es que este modern este esta persona es bastante talento haciendo otras cosas y mucha dedicación así que nada vamos a ver cómo lo ha hecho curioso le ha dado un efecto como de granulado ya sabéis el pt vale esa demo que iba a ser como la de silent hill de que vas por un pasillo y vas haciendo cosas y demás como no sabe lo que habrá que hacer pero bueno la verdad que le ha dado como un efecto de granulado y ya has puesto que valde como más lentito hostia está bastante curado aquí la distancia de o sea aquí el techo está guay o sea no está muy alto se está está bien recordar que todo esto está hecho con el motor del doom o sea con lo con las mejoras del del gz doom no pero esto está muy guay está bastante curado es interesante Oh, mira el efecto de la puerta. No he jugado yo, no sé qué es lo que hay que hacer, eh. Ni a eso ni a la del Petia, no me gustan los juegos de este tipo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo abrir, no puedo hacer nada. No, 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 no. Una cucaracha. No sé qué hay que hacer, ¿eh? ¡Colla! Ha salido, ¿eh? Mira, más cocoracha. Estaba ahí, ¿eh? ¡Coña! ¡Me sigue asustando la mierda esta, tío! ¡Qué asco! ¿Veis la linterna ahí, eso entonces? ¡Hala! La puedes coger, no me digas, tío. ¡Hala, tío! La puedes coger y todo. ¡Y al feto! ¡Hostia! Muy bueno lo de la linterna, ¿eh? ¡Joder, tío! ¿Se escucha? No podemos hacer nada. ¡No podemos hacer nada! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¿En qué sentido se está viendo? ¿Pero no se ha visto más de la puerta? ¿Has visto? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es el hombre? ¿En qué sentido? El hombre se encuentra con el hombre y el hombre. Este hombre, como un buen momento, se ha escuchado un poco de los pasos. ¿Dónde está la esposa, ¿no? ¿Pero no se ha visto con el hombre? ¿Dónde está la esposa y su madre y sus hijos? Se escucha un ruido ahí. Hostia, la animación ahora no estaba mal, eh. Hostia, la animación ahora no estaba mal. Está toda recreada, eh. Hostia, se silencio. Cuando el debate sobre el control de armas, se acercan de nuevo. Regresamos la historia de la muerte de una mujer y los hijos de su esposa y padre. El padre pertenece a un tiempo en esta tienda de armas local. Aquí, esta brutal muerte ha llevado... ...seguro a la gente. En el sol. ¡No! No puedes confiar por eso. Su hija de seis años ha llegado a un barco de la pared de la pared de la pared. La madre que ha disparado en el estómago es 204863. Después de los vecinos llamados 9-11, se le ha quedado en el barco de la pared de la pared de la pared de la pared. La madre que ha disparado en el estómago es 204863. Pero está curioso, está curioso. No sé, me parece sorprendente, ¿no? No sé, ¿hasta cuánto tenías que hacerlo? O si esto ya se repite siempre, no lo sé. Esto sí que está da igual. ¿Hace lo mismo? Tampoco... bueno, a ver, a la demo, o sea, tampoco... La verdad es que me parece impresionante, eh. No sé si no. Ahora, el dial está en el barco de la pared de la pared. Se ha disparado a su esposa, y se ha disparado a su esposa y se ha disparado a la pared de la pared. Si no puedes confiar en este barco de la pared de la pared... No sé si no hay que hacer algo más, o... No sé si había que hacer algo más, o... Se que salían, después salía una... Ahí en la escalera... No, 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 no. No se... No se... No se, no. No, no se... No, no. No, no... No, no. No lo sé, no. Pero bueno, básicamente, esto... enseñaros en este pequeño vídeo de este pt creado con el motor del doom bajo gz doom como ya he dicho antes y poco más comentar vosotros que os ha parecido o sea lo habéis probado o dejaré el enlace en la descripción del vídeo y no sé me decir pero a mí ya digo que son simplemente sólo por ver el trabajo realizado con él con el motor es impresionante supongo que habrá que hacer algo más pero como no sé exactamente pues bueno lo dejamos por aquí que ya suficiente para ver esto hasta el siguiente vídeo